En ocasiones somos idiotas. Idiotas porque se nos olvida que no vamos a estar aquí para siempre. Idiotas porque desperdiciamos nuestro mayor activo que es el tiempo, en sentir rencor y asumir actitudes negativas hacia otra persona para que no tenga duda de que nos ofendió y pretendemos que su disculpa sea nuestra medicina. La vida es muy corta para andarse con egos y no perdonar rápido. Es muy corta para andar señalando a los demás cuando podemos usar ese tiempo para mejorar. Es muy corta para no amar de verdad y amar cuantas veces sea necesario aunque nos rompan el alma una y otra vez. Y ser tan genuinos con ese amor que aunque tomemos la decisión de alejarnos de esa persona que nos daña, seguirla amando en la distancia. Porque el amor no tiene que ver con el apego ni con la necesidad de poseer. Porque todos somos libres para elegir nuestro camino. Así que no pretendas arrebatar esa libertad a otra persona por tu necesidad de control. Ayuda a otros a crear abundancia y el universo te responderá abundantemente. Decide meditar cada día sobre esas respuestas del universo y date cuenta de todo lo que tienes que agradecer. Decide reír a carcajada. Decide vivir tu grandeza o sufrir las consecuencias de ser olvidado. Decide hacer siempre el bien de tal manera que para que hablen mal de ti tengan que mentir. Filosofía, cual viaje. Filosofía